Y pues hoy le vamos a hablar de libros, como le decíamos, tenemos entrevistas interesantes, pero también tenemos el lanzamiento del libro del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, un libro, Álvaro, que desde su portada fue muy polémico, se llama Decisiones Difíciles, Difíciles Decisiones se llamaba, o se llama el libro de Hillary Clinton, el mismo nombre, pero no solamente este libro, el de Felipe Calderón, este último libro de Felipe Calderón, sino también el de Margarita Zavala, tomó elementos de otro libro de Hillary Clinton. Bueno, eso es lo de menos, al final los libros no son las portadas, aunque ayudan a vender, los libros son su contenido. Y pues se tratan, Álvaro, de 587 páginas. ¿Quién es 84? 84 páginas, yo decía, pues, del tamaño de su ego. Pues sí. Un libro del tamaño de su ego. Sí, fíjate que es un libro, Felipe Calderón ha escrito tres libros, tres libros, uno de ellos, el primero, es un libro que se llamó El Hijo Desobediente, y se lanzó en el contexto de la campaña electoral del 2006, un libro que abordaba los orígenes personales y políticos de Felipe Calderón, un libro malísimo, pero que traía algunos datos muy relevantes. Entonces, en lo personal, ese libro concluía con una prospectiva de lo que sería su gobierno, y desde mi punto de vista, insisto, es lo más relevante, porque decía que iba a sacar de la pobreza a millones y millones de personas, lo cual sencillamente no ocurrió, decía que iba a acabar con la delincuencia, no ocurrió, decía que iba a instaurar un estado de derecho, lo cual no ocurrió. Después, en 2004, publica otro libro, Felipe Calderón, que se llama, es un libro también muy voluminoso, así como el primero, Alejandro, es un recuento biográfico muy a su estilo, muy victimista, en 2014, publicó los retos que enfrentamos, los problemas de México y las políticas públicas para resolverlos, 2006, 2012, ese es el título de ese libro, y en buena medida, pues es prácticamente el libro que ahora lanza, decisiones difíciles, solo que ahora es un libro más político, con más jiribilla política, y tiene sentido porque, pues, no es un libro, dice el propio Calderón, un llamado a la reflexión, sino a la acción, y eso significa, claramente, que se trata simplemente de un recurso propagandístico a favor del partido del que es propietario, México Libre, y lógicamente, pues, para materializar su urgencia de vivir del dinero público. Sí, bueno, es un libro en el que él mismo se dibuja como un hombre valiente que enfrentó al H1N1, que enfrentó al crimen organizado, el desastre de país que recibe, él lo enfrentó, es un libro donde él se dibuja como el atrevido, el que se logró, el que se aventó hacia adelante, echado para adelante para enfrentar a los criminales, para enfrentar una pandemia y salvar al planeta, un libro donde él se trata como, que es magnánimo, un libro donde él, pues, sale triunfador siempre, el salvador del mundo, que extiende sus recomendaciones a la humanidad. Son básicamente más de 500, casi 600 páginas de egolatría, dicho en buen castellano, egolatría, y extrañé mucho, Álvaro y amigos que nos escuchan, extrañé mucho que hablara sobre Genaro García Luna, porque hace, Álvaro, hace apenas seis menciones de Genaro García Luna como accidentes, simplemente hace, Genaro García Luna lo va mencionando como simples accidentes, como si hubiera sido, pues, no sé, algún niño que sale corriendo por enfrente de él en alguna de sus giras, o algo así, pues, no lo menciona más que en ciertos momentos, de manera muy incidental, se atraviesa en la escena, si fuera, si fuera, digamos, una película de Felipe Calderón, él siempre estaría en primer plano y de repente una flor atrás o un perrito que sale corriendo en alguna escena en sus cinco horas de película, sería Genaro García Luna, y como sabemos, pues, no, es este personaje, Genaro García Luna, marcó el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y lo sigue marcando. Hay, Álvaro, cinco menciones en realidad y un último, digamos, un agregado al final. Son exactamente uno, dos, tres, cuatro párrafos los que dedica, literalmente cuatro párrafos con los que dedica el expresidente Felipe Calderón, ya cuando se pone a hablar seriamente sobre Genaro García Luna. Es cuatro párrafos que a lo mejor vale la pena simplemente leerlos porque, para que usted se evite comprar, pues, un tomo de ese tamaño, que es una repetición, como dice Álvaro, de muchos de sus libros. Pues, por lo menos de dos, de este, El Hijo Desobediente y el otro que tiene un nombre mucho más largo, pero que finalmente es un libro muy ilegible. Yo recuerdo cuando lo lanzó, por supuesto también lo leí, pero los retos que enfrentamos, como se llama, Los Problemas de México y las Políticas Públicas para Resolverlos, 2006, 2012, fue un libro muy falto de entusiasmo hasta su propia concepción y yo no recuerdo que haya habido comentarios sobre la confección del libro y lo que revelaba. No revelaba absolutamente nada. Fue un libro, como tú bien dices, también del tamaño de su ego. Ahora, pasa algo análogo, dedica páginas, dedica Felipe Calderón, páginas y páginas y páginas a su origen, desde que era nieto y bisnieto de un zapatero remendón allá en Michoacán, hasta esas vacaciones que no tuvo y los fines de semana que se la pasaba trabajando en la política porque su papá, Luis Calderón Vega, fundador del PAN, andaba por Morelia y después por todo el país formando ciudadanía. Y él aprendió desde entonces que había que tener un deber ante la sociedad y los mexicanos. digamos, se agota prácticamente la mitad del libro en eso que es muy repetitivo y que en efecto, digamos que describe una cierta parte del panismo, de la historia del panismo, que a él le tocó vivir en su niñez, pero que ya él en el ejercicio del poder, primero como secretario general, luego como presidente del PAN, le tocó ejercer y claro, desde la presidencia de la república. Y resulta que el señor con el que se, con quien, con quien se pelea con todo el mundo, porque también hay que decirlo, este libro es un ajuste de cuentas con el Partido Acción Nacional que tanto le dio y al que renunció, pues no cometió jamás, nunca, ni una sola arbitrariedad, ni una mala decisión. Gracias a él, lo dice en el libro, ganó la presidencia de la república en dos mil, en el dos mil. Gracias a él, por supuesto, y con su partido en contra, ganó la presidencia de la república en dos mil seis. Gracias a él y con la oposición de su partido, que nunca impuso dirigentes, ni a Germán Martínez, ni a César Nava, gobernó. Gracias a él, ahora México va a tener un nuevo partido que no está tan corrompido como el PAN, dice él. En fin, es un libro lleno de autoelogios, autoesculpatorio, pero el gran foco de su crítica es naturalmente López Obrador. A Peña, como es ya habitual, no lo toca en lo más mínimo. Ajusta cuentas con Diego Fernández de Ceballos, a quien califica de haber transado en el noventa y cuatro, a la manera de Vicente Fox, que fue un collón. A Manuel Espino lo acusa también, a Gustavo Madero, a Ricardo Anaya, a Cortés, a todos, menos a él y a su entorno. Bueno, hasta Genaro García Luna sale bien librado en estas menciones a las que tú haces alusión, Alejandro. No hay una sola explicación de por qué inclusive nombró a Genaro García Luna, a pesar de la biografía que ya para entonces, en el dos mil seis, tenía. Y algo adicional, la única, digamos, revelación es la carta que le envió a López Obrador el dos de diciembre del año pasado, de dos mil diecinueve. Exacto, ocho días antes, por cierto, de que Genaro García Luna fuera apresado en Estados Unidos. Y ¿sabes qué le dice? Y con esto concluyo, le aconseja a López Obrador hacer lo que él no hizo. Textualmente le dice, y aquí con mucho respeto, le sugiero, señor presidente, revise bien la casa. Debe usted asegurarse de que no exista de parte de nadie en su gobierno acuerdo alguno o ningún grupo criminal. Y añade, es fundamental que usted sepa qué terreno está pisando para saber en quién puede confiar y en quién no en el gobierno. Es decir, le recomienda a López Obrador hacer exactamente lo que él no hizo y que lo exhibe justamente en su incompetencia o complicidad. Pues es, yo creo que ese es el, es uno de los temas más importantes, Álvaro. Bueno, es la gran exhibida de Felipe Calderón, porque la carta está fechada el 1 de diciembre de 2019, donde le recomienda que no permita que ninguno de sus colaboradores caiga en manos del crimen organizado y la complicidad, etcétera. El 10 de diciembre es detenido Genaro García Luna, o sea, apenas unos días después de que él le hace llegar esta carta atrevida, porque es una carta atrevida. Se atreve a recomendarle al presidente López Obrador que no se deje, no permita que ninguno de los que lo rodean se corrompa cuando él hace un ejercicio deshonesto. Mira, yo todo el libro creo que es un gran ejercicio deshonesto. No hay siquiera un asomo de arrepentimiento, no hay una mención en los desaparecidos y el reclamo permanente de las madres, de las familias por los desaparecidos, por los asesinatos. No hay una, es un ejercicio deshonesto incluso con él mismo, porque no habla de la destrucción del PAN, de las derrotas consecutivas del PAN, de la entrega del país al PRI, porque hay que recordar que es él quien entrega el país, lo pone en manos del peor PRI, el de Enrique Peña Nieto. Él es el que entrega y manda, por supuesto, al PAN a tercer lugar. O sea, es un... yo lo siento el libro, Álvaro, y no sé si te da esa sensación. Hay tramos largos que yo, con mucha honestidad, me brinqué, porque eran, pues, copia de la copia de la copia de sus propias, de sus propios halagos. Y yo sentí que esa es el mismo hombre que gobernó a manotazos, a manotazos tratando ahora de ingresar a la historia con una autografía sin el menor ejercicio de autocrítica. Me parece un libro pobre porque no refleja ni siquiera quién es el personaje. Es un... es un... en algún momento la grandeza de las grandes autobiografías, la grandeza de autobiografías, de personajes en la historia, es que tienen un momento de autocrítica. Puedo recordar infinidad de presidentes, de jefes de Estado, de... y uno entra a la vida de ellos porque sabe que es un ejercicio honesto donde estás haciendo una recapitulación. Él no está haciendo una recapitulación. Él, como sigue queriendo tener acceso a los recursos públicos, ahora a través de su esposa, como está tratando él de tener acceso otra vez al poder, pero ahora por la vía de la esposa, pues no hace autocrítica. Está otra vez vendiéndose a sí mismo y es el mayor ejercicio de deshonestidad que yo he visto en una autobiografía. Es un cínico y, por supuesto, es un libro que no tiene un propósito de divulgación de la verdad, sino tiene, además de una estampa de victimismo de él y de su familia, su esposa en particular, que, pues, lógicamente quiere seguirla impulsando. Es también el ariete propagandístico para México Libre, el partido en proceso de registro con el que, por supuesto, esto ambiciona volver al ejercicio del poder público en México. Y es probable que quien lea el libro y no conozca a Felipe Calderón pueda pensar que efectivamente está ante un político de gran talento, de gran habilidad para gobernar este país y que qué ingratos hemos sido los mexicanos que no valoramos el enorme esfuerzo que hizo en su sexenio y que por cómo somos de ingratos por no respaldar este proyecto que él encabeza. En fin, es un libro, es un libro muy malito de Felipe Calderón. Yo lo compré, me gasté doscientos cuarenta y cinco pesos en la preventa de Amazon. Y, bueno, lamentablemente, y esto no solamente lo digo por él, sino lamentablemente es parte de un fenómeno, ya está circulando profusamente la versión pirata de este libro. En fin, yo creo que es un libro que va a generar cierta polémica, pero no tanta como él quisiera. Bueno, pues si quiere usted ganarse una medalla, léalo, pero le advierto que será una medalla de barro, una medalla bastante vacía. El libro, de verdad, no vale mucho la pena. ¿Cuánto salen dos seis de cerveza, Álvaro? No sé. Sería el dinero mejor gastado si se lo gasta en dos seis de cerveza. Bueno, pues, vamos.